Ahora sí, Aries, están entrando mañana el signo de Aries y tienen sólo un aspecto negativo. Hay un recuerdo del pasado, un amor prohibido, una cuestión a nivel de Leo, fíjense, a pesar de que se llevan bien, todo, digamos, genio del pasado que aparece en el presente es que todavía no hemos, digamos, cerciorado qué punto debemos de olvidar del pasado. Entonces, Aries, son eventos del ayer que no quedaron resueltos y entonces tienen que preocuparse por ello en los demás aspectos.